Este viaje se monta dentro de una puerta que existe en la Universidad Mundial de Madrid y la Universidad Católica de Portugal. Dentro de este acuerdo, entonces, hemos decidido que nuestros estudiantes puedan participar de la Escuela de Verano de la Conferencia. Y hacia eso lo tenemos más Escuela de Verano de la Conferencia. Vamos a estar tomando unos cursos que son más intensivos y son más específicos, más profundos en algunas áreas en particular. Vamos a estar en cursos de neurociencia, un grupo que va para cursos de neurociencia, un grupo que va a tomar un curso de reproducción de semillas y reproducción de tejido vegetal. Unos estudiantes van a estar tomando cursos de terapia de familia, de sexualidad. Otros van a estar tomando cursos de terapia del arte y hay unos estudiantes que van a tomar cursos de criminología. Es la primera vez que la institución participa como institución. Y de hecho, es la primera vez que van tantos puertorriqueños a este viaje. Los profesores también estarán investigando. Una de nuestras profesoras, la doctora Zaira Mateo, va a estar investigando mientras yo estoy tomando cursos con los estudiantes. Esto como parte de la beca iberoamericana. Exactamente, ella va a estar tomando, ella está investigando gracias a la beca iberoamericana, la beca Santander. Y mis expectativas para este viaje es aprender mucho, es una estructura diferente, una experiencia diferente. Aprender mucho sobre la profesión, sobre la neuropsicología, es el curso que voy a tomar. Además de aprender, espero divertirme mucho. Vamos a ir a este viaje específicamente para estudiar. Y bueno, en principio, en principio, yo quiero ir, porque yo tengo una maestría, y conozco un poco más sobre la diversa cultura. Tengo mucho entusiasmo al respecto. Gracias para escuchar tu mamá. El arte con la aprendizaje con la aprendizaje. Por eso las expectativas. Conocimiento, ¿verdad? No tan solo en el área educativa, sino también en el área personal, cultural, especializada, mucho enriquecimiento. Pero sobre las clases. Que sean un reto, realmente. Me gustaría aprender mucho, un poco diferente. Quiero ver las diferencias entre librerías, en la estrella y en España, acá, en la Católica, cómo haces a las personas, así que es muy importante. Unidad de crecimiento profesional y cultural.